La rana, danza originaria de la aldea de Linaca, municipio de Choluteca, departamento de Choluteca. Es una danza mestiza. Por su forma y modo de baile, es una danza colectiva en parejas. Su nombre se deriva porque en aquella zona abundaban las ranas, animales que les gusta vivir en las aguas estancadas o quebradas. Y además los bailadores realizan un salto o brinco, el cual ellos relacionaban con un salto de rana. Se bailaba en todas las fiestas patronales, al igual que en las bodas, topes y bautizos. Ya con ustedes la danza, la rana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!